Buenas noches, siguen llegando vacunas a nuestra provincia y de esta manera avanza la campaña de inoculación contra el coronavirus. Con la llegada de estas nuevas dosis, de moderna sobre todo, esta mañana se puso en marcha la vacunación para los adolescentes de 17 años sin comorbilidades en toda la provincia. Desde Salud informaron que hasta el momento son casi 7.000 los jóvenes que se anotaron de un padrón de 26.000 chicos. La Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura Provincial resolvió que el cuerpo legislativo vuelva al recinto de sesiones el día martes 28 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Se prevé el tratamiento de un amplio temario que incluye proyectos de aprobación de pliegos para la cobertura de cargos en la justicia, el aval de convenios del Poder Ejecutivo y varios proyectos particulares de legisladores que estaban en estudio. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.